Noche de Copa en Avellaneda Racing y la ilusión internacional Vino, carnaval y fiesta, esto es Racing Acá se la pasa bien, acá se feteja Allá al frente, todos los amargos Muchachos, traigan vino, juegan a la cadena ¿Ya trajiste el vino? Yo ya lo traje, siempre lo traigo Rojito, prende la tele, tranquilito, compréte unos pochoclos Mirá la copa por la tele ¿Cuándo fue Independiente? ¿En la Sudamericana? Ah, me equivoqué, perdoname Pagá el cable, papá, pagá y mirá en la tele, papi Mientras espera, la definición de la Copa de la Liga recibe a Red Bull Bragantino ¿Qué tenés ahí? El espiral Pero ya bajó la temperatura, no hay mosquito No, pero el partido pasado ganamos, traje el espiral Y hay que traerlo Ah, listo, o sea, pasó a ser Cábala Es Cábala, prendimos el espiral y soy Borraci Pasó de ser prevención a ser Cábala Esto es Cábala Y sigue viniendo el espiral Sigue viniendo, todo el invierno 3 a 0 de local, están cayendo algunas gotas, pero no importa Primero rajando antes que se largue el diluvio Todavía son gotitas, agua, no pasa nada A tomar un ferrecito en casa Ah, muy bien, ¿qué fue lo que más te gustó de Racing hoy? Que mojaron los tres delanteros Eso es clave Y fundamental, entró Roger, mojó Y Maravilla sigue asistiendo y convirtiendo Así que bueno, que seguimos ganando local también ¿De los mejores 45 minutos desde que está Gustavo Costa? El primer tiempo Sí, 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 el primer tiempo El segundo medio partido, un poco partido, pero sí, sí ¿Se tomó una siesta? Se tomó una siesta, pero nos vamos afianzando De a poco, venimos contestando y ganando Que era lo importante Bueno, va a tomar ese ferrecito A ese ferrecito y vamos el lunes con Belgrano El martes, el martes, el martes ¿Cómo se va el hincha de Racing? Contento, contento Más poco ganan a los brasileros por todo lo que pasó anteriormente Así que bueno, nada, vamos a la Academia A ilusión, a ilusión Paso a paso, vamos a Racing, ¿eh? Escuchame, ¿cómo se va el hincha de Racing? Hoy se va contento, se va chocho por el triunfo Por romperle bien el orto Y por jugar ahí en todas las líneas ¿Te gusta el equipo? Vení, vení, vení Salas o Crack El mejor partido de Salas hoy, impresionante ¿Es Mohamed Salas? No, es un Crack, es un Crack Es un Crack, maravilla la mena, la máquina Colombia, partidazo ¿Qué te parece el equipo? Y bien, primer tiempo bien, segundo tiempo perdió el mediocampo Flojito Zuculini, pero está bien igual Un poquito en definir Maxi, ¿no? Era, dale, pegale, ¿no? Era, era, pegale, ¿no? Te puso nervioso Sí, yo que aparte lo veía atrás Me puse un poquito nervioso porque dije Que le pegue primero, después enganchó Pero bueno, después cuando la vi adentro salí corriendo a festejarlo Me puso muy contento ¿Es Mohamed Salas? ¿Quién? ¿Mohamed Salas? Mohamed Salas es el toro, sí Está derecho ahora Me pone muy contento, sí Es buena, está Mohamed Salas ¿Te acordás cómo era la canción de la Supercopa del 88? Que ganan la Supercopa Para que lloren todo lo de rojo, lo de boca Vamos Racing, vamos Pechupe, no deje de chupar Que costa lo más grande del fútbol nacional Primer tiempo hay una que tirás un caño y te bajan ¿Mejor que te bajaron o lástima que no te dejaron seguir? Nah, si tiró un caño se me nubló Yo paso a mitad de cancha y se baja la cortina Así que menos mal porque se me nublaba, así no ¿Maravilla? Un crack, maravilla Lo más grande que hay Es un crack, le está cerrando el horto a todo A todos los equipos Le pega con... Mirá, no quiero decir nada Pero le pega con cualquier cosa y se gole ¿Qué está? Entra, entra Me gusta que piensa, entendés, antes de definir el chabón El gol con Central Córdoba Me gusta que piense Que tenga un tiempito más ¿A qué 9 te has acordado? Vos que tenés años Es el Toti Iglesias, Adán ¿El Toti Iglesias? ¿Lo ves parecido al Toti? ¿Y el Toti Iglesias también por los goles que hace? Puede ser, sí, el Toti Iglesias, sí Salas se parece al Mencho Mencho Medina Bello A mí me hizo correr al Mencho Medina Bello Jugadores que aguantan la pelota, potencia Sí, por cómo va las peleas Un toro, un toro, un toro Para los que no lo vieron Este es el Mencho Medina Bello El que la mete el Toti Iglesias Dos de los campeones, sí De la Supercopa 88 Y Medina Bello que hasta supera la infracción de Rabina Tira la pelota hacia adelante ¿Qué me decís los dos de adelante? A unos toros Yo le decía a mi compañero Gracias por tenerlo en el mismo equipo Lo llevo a tener en contra Y ¿sabes lo que lo sufrí? No, paran de chocar las bestias Es una locura Yo no puedo creer cómo chocan tanto La verdad Agradezco Dios por tenerlo en nuestro equipo Nos dan mucho aire también Porque estos dos toros te presionan Para los defensores rivales Te da miedo Tranquilamente con el presente que tiene Podría aflojar Y capaz en otro momento Bajar el ritmo Pero es siempre a full Y con la ovación de maravilla ¿Qué hacemos? Porque viste que es maravilla Queda medio raro, ¿no? Sí Pero bueno Buscarle otra Sí, pasa que Ariancito Ariancito no va Me parece que es maravilla y va bien Y ahí medio la... Maravilla, maravilla Y qué sé yo Maravilla Maravilla, maravilla Maravilla, maravilla Así ¿Cómo? ¿Cómo? Maravilla ¿Te olvidás? Maravilla Claro ¿Cómo? Sí Cada uno juega al fútbol Con la idea de salir campeón Levantar una copa y tener una medalla Si es internacional Claramente es mucho mejor Pero los torneos locales Te llevan a esa copa internacional Entonces si descuidás los torneos locales No llegás a nada 3 a 0 Demoledor El primer tiempo fantástico El segundo se durmió una siestita Y descansamos un rato Esperamos Me gustó mucho Maravilla ¡Vamos, carajo! Y apareció Salas Sí, sí Cuidado el cable, amigo Se lució Jugó muy bien el equipo En líneas generales Todo Todo de 10 Bueno, ahora hay que ganar el martes Para meterse en cuarto de final Sí No, el equipo está confiado Creo que esta victoria Están haciendo Que el próximo partido Vamos a ganar Y pasar de ronda Tienes que salir campeón Este es el año ¿Es este año de la Sudamericana? Sí, ojalá Ojalá que sí Ganá todo este año, amigo Todo Este año de Racing Me hace de maravilla ¿Cómo juega Racing? ¿Qué fenómeno? No sé Esto es internacional Fútbol, champán Pin, tiki, tiki Te la doy, me la da Gol, tag Por todo Por la lado, loco ¡Vamos Racing! Te llevamos en el corazón Te queremos el campeón Me gusta mucho Me gusta el equipo de costas Vine a ver a Racing Y Hall City Estoy ilusionado Estoy muy ilusionado Si te gustó el video Te invitamos a que te suscribas A nuestro canal de YouTube Y actives la campanita Para enterarte De todo nuestro contenido Visita TeisSports.com Para estar al tanto De todas las novedades Del deporte TeisSports.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.